Mariali Jiménez se trajo tres medallas de oro para Pérez Celedón en los Juegos Deportivos Nacionales 2017. Todo un orgullo para esta vecina de Palmares y que cursa el quinto año en el Colegio Fernando Bolio. Es mucho orgullo porque después de 15 años logré hacer historia nuevamente para Pérez, ya que desde hace mucho tiempo Pérez Celedón nos llevaba una selección de tenis y la verdad que todos los que fuimos hicimos muy buenos resultados y por mi parte son muy felices porque logré ganar las tres medallas de oro. Ella ganó su primer torneo cuando tenía solo nueve años y viene de una familia de atletas y amantes del tenis, comenzando por su entrenador. Mi papá es mi entrenador, es un excelente coach, mi mamá es instructora de Zumba y también tengo una hermana que juega tenis. Yo empecé a los nueve años a jugar tenis, bueno a entrenar seriamente, a los nueve años gané mi primer torneo, fue en San José, se llamaba Christmas Cup, creo que de ahí surgió mi motivación para seguir entrenando. Luego en el año 2010 me convocó la selección de Costa Rica para ir a jugar dos centroamericanos. Sus ganas de triunfar la llevaron a desafiar y superar algunos inconvenientes a lo largo de su joven carrera. El primero fue en Panamá y eran canchas de arcilla, yo aquí no, o sea aquí no hay canchas de arcilla, entonces tuve que ir a entrenar a un terreno baldío donde era un poquito arcilloso, ahí fue donde aprendí a resbalar. Entonces, bueno ahí entrené, todos los días entrenaba en las horas más pesadas porque yo sabía que me iba a tocar, o sea Panamá es un clima caliente, entonces cuando fui gané ese centroamericano y por eso la selección de Costa Rica me volvió a convocar, porque bueno yo era raqueta uno en el 2010, entonces luego fui a Nicaragua, las canchas eran de adoquín y aquí tampoco hay canchas de adoquín, de hecho nunca las había visto. Ya había ganado medallas de oro en Juegos Nacionales compitiendo con otro cantón de la zona sur y en su recuerdo está muy fresco un año donde ganó absolutamente todo. En el 2011 y 2012 no participé en Nacionales de la Federación y en el 2011 fue mi primera participación en Juegos Nacionales donde obtuve una medalla de plata, luego en el 2013 fui a un Conteca en El Salvador, hice un muy buen resultado y en el 2014 fue mi año perfecto porque gané todos los torneos del año, incluyendo un torneo mundial que se juega acá en Costa Rica que se llama el Costa Rica Bowl. Por ejemplo en el 2015 ganó con Buenos Aires de Punta Arenas y ahora en el 2017 le tocó colgarse el oro pero con Pérez Celedón. Sí, en el 2015 fui con Buenos Aires, ya el año pasado una lástima porque nos dejaron por fuera, no nos inscribieron, pero ya este año logré ganar tres medallas de oro de tres posibles. O sea, vos tenés dos medallas de oro con Buenos Aires y tres medallas de oro con Pérez, es así, ¿verdad? Así es, bueno, en el 2013 que fui a Juegos Nacionales también, los de Cañas, logré ganar otras dos medallas de oro, en total ahorita tengo siete medallas de oro, tengo dos de plata y una de bronce. Ella nació en la capital. Sí, así es, bueno, yo nací en San José, solamente viví tres años y medio allá, luego me fui a Buenos Aires, me crié allá y a mediados del 2015 me vine a vivir acá a Pérez. Y el futuro se muestra promisorio, una beca en Estados Unidos, se asoma en el horizonte. O sea, yo ahorita, yo la estoy bolsando mucho, yo sé que todo es un esfuerzo, todo es tener disciplina, porque, o sea, también estoy en quinto año y yo sé que tengo que poner al estudio también, eso no se puede dejar abandonado, pero aunque así, yo siempre saco mi tiempo para ir a entrenar. Y bueno, ahora me han abierto muchas puertas y tengo muchas oportunidades, ya que, bueno, me llamaron de Estados Unidos a una academia, voy a ir beca al otro año y yo espero que todo surja con bien, ahí si después se me abren otras puertas sería mucho mejor, pero, o sea, vamos despacio y ojalá que pueda cumplir mis sueños en el tenis. Una tenista que le regresó la gloria a un cantón que tenía 15 años de ausencia en el Teto.